¡Hola chicos! Soy Charly. No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Estúpido profesor este de caca, si es que no se puede contar con nadie, ya que ni con mis amigos. Ahora me tengo que buscar yo la vida, pero bueno, no pasa nada. A ver, señora secretaria, si usted, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas al mediodía o lo que sea, ¿vale? A ver, le pregunto, ¿vale? Muy fácilmente, necesito que me diga usted dónde hay un profesor. Este mojigango de aquí no vale, ¿vale? O sea, este profesor no es profesor ni es nada, es un tío random que encima está oxidado. Mirá, encima liga con los alumnos. Necesito a otro profesor y dirá, ¿por qué? No pregunte, ¿vale? O sea, necesito, pero deja de ignorarme, míreme aquí, ¿dónde hay un profesor? ¿Cómo que Nicole está arriba en la sala de arte? Vale, muchas gracias, señora secretaria. Venga, hola, quédese ahí. No, 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 no me siga. Que no me siga este dicho. Oye, venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un reto de likes. Venga, a ver, profesor Galileo. Venga, ¿cuántos likes? Venga. Hay que poner mil likes en 24 horas para que venga una chica. Pero vaya mierda de reto de likes. ¿Qué reto de likes es ese? Hay que poner uno mejor. En una hora, en una hora, ¿cuántos likes? En una hora mil quinientos. Venga, ¿y qué pasa si llegamos a mil quinientos likes en una hora? Que viene una chica. ¡Una chica guapa! Y me la ligo, y es mi novia. Bueno, no sé, eso ya es hecha. ¡Oh! ¡Vamos, niño, venga a reventar el botón de likes que si llegamos a mil quinientos, viene una chica guapa y es mi novia. Y encima este, pues, mira, lo manda a tomar por culo. ¡Ja, ja, ja! Vamos a buscar a Nicole. Sí, sí, a ver, yo creo que lo de arte era aquí en la segunda planta. Oye, ¿por qué hay una alumna ahí encima de una papelera, profesor? ¡Échale la bronca o algo! A ver, niña, no subas ahí. ¿Pero qué haces? O sea, ya sé que tu vida es una mierda, pero no te metas dentro de la papelera. Que luego te reciclan o algo y te hacen pedacitos. ¿Y tú, niño, por qué no llevas el uniforme? Es verdad. Es punto menos. Es verdad, este niño, oye, está aquí. Yo creo que este no es ni de aquí. Encima tiene la ropa rota. Fíjate, tiene la hombrera esta salida, ¿eh? Vaya, creo que habrá que expulsarlo algo, profesor. Tienes una falta. Oye, se ha metido en el laboratorio. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué es una...! ¡Mira! ¡Mira, que están ligando! Y encima... No son ni de aquí. ¿Qué hacen aquí dentro de la escuela? No sé. Bueno, vamos a buscar a Nicole. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a hablar ahí que se están enrollando o yo que sé que están haciendo ahí. ¿Dónde estaba la clase de arte? Era por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Seguro que es por aquí? ¿Seguro, seguro, seguro? A ver. Ah, no, no, no. ¿No? ¿No es aquí? No, esto es tecnología. No, no, no. Creo que era arriba. En la tercera planta, ¿puede ser? Sí, sí. O si no era... Sí, ¿no? ¿Era en la tercera planta? Es que no me acuerdo. O esto era la azotea. Ah, no, no, no. Sí, es aquí en la tercera planta. Profesor, usted es mucho dar clase, pero luego no se van a ver otra cosa. Aquí, aquí, es aquí. A ver, espérate, voy a tocar la puerta. Bueno, oye, que no hace falta, que ya la han abierto. Con permiso. Hola. ¿Me dejas pasar o qué? Señora, sí, sí. Pero déjale... Déjale... Dejale empujar, espérate, que creo que la señora se quiere ir. Profesor, usted pasa por ahí en plan, venga, venga. Pero déjale a la señora pasar. A ver, señora, usted pase. Bueno, señora, chica, es que usted es muy grande. ¿Qué quiere que le diga? A ver, ¿y la profesora dónde está? ¡Igol! Profesora... ¡Dime! ¿Qué haces? Pero bueno... ¿Qué haces? ¿Por qué vas como de...? ¡Oh, oh! Es que me estoy preparando... Es que, mira... Estaba preparando una... Una vestimenta para la nueva pintura y, bueno... Es lo que tiene. ¿Te autopinta? O sea, ¿te haces un autorretrato ahí en plan... No, pero es por si... Hay que sacar fotos y para que los alumnos me pinten. Aparte, ¿qué haces aquí? Yo estaba muy enfadada contigo. Bueno, no pasa nada. El tiempo es toda locura. Además, ¿qué? Yo no soy una persona cualquiera. ¡Soy Charlie! Vale. Hola, Charlie. Hola, Galileo. Sí, este es Galileo. A ver, este es un mierda seca, ¿vale? Tú no le hagas caso a él. Ese es un poco frita. A ver. Básicamente, Nicole. Rápidamente, ¿vale? Te lo voy a explicar muy rápido. Este profesor se volvió loco porque le echaron agua por encima. Y nos quiso matar a todos. Entonces, secuestró a mis dos amigos. Y para saber dónde están... Pues necesitamos la autorización de un profesor. Y tú eres profesora, con lo cual puedes obtener la autorización para saber dónde están estos dos bebés. O estos dos amigos. O estos dos niños. O tocahuevos. Como lo quieran llamar. Pero para saber dónde están. Necesitamos tu autorización. Vale. A ver, Galileo. Escaneaste tu disco duro. Tú haz lo que tengas que hacer, ¿vale? Yo por aquí... Oh, mira, una fruta. No entiendo nada, pero a ver qué pasa. Cuéntame, ¿qué informe de error hay? Oye, oye. Oye, un cubo de leche. De la 2.500 a la 5.000 corruptas. Requiere actualización del profesor para acceder. Oye, está un poco desordenado, ¿eh, profesora? Pero, Charlie, estate quieto. Que no he recogido la clase anterior, por favor. Sí, sí, este cuadro es muy renacentista. Sí, 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 sí. Está muy vanguardista. Sí, 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 sí. Pero... ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces desordenándome la gafas? Hay una chica ahí con gafas que está admirando su pintura, profesora. Está pensando para inspirarse por un nuevo cuadro. Estamos con Galileo. A ver, Galileo. Déjame pensar. Yo tenía apuntado en algún sitio. Espérate. Tenía apuntado en algún sitio. ¿Dónde está? Aquí tenía ya apuntado. Espérate, tengo aquí apuntado. No miréis que esto es importante. Digo, se crea. ¿Qué da su libro, no? Madre mía, tú. El libro es gigante. Bueno, no, tú se te vas a romper la mano. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver. El libro. Galileo. Galileo, a ver. Código 348 5A. Podo administrador activado. Por favor, diga su consulta. Yo no entiendo nada, pero bueno. Oiga, señora. Me necesito que me digas qué ha pasado en la celda que tienes corrupta. Señora. Señora. No pase de mí. El orden activado. Interferencia activada. Mira, que te ves por culo. Galileo. Por favor. Requiere autorización. Por favor, diga el número. Venga, hasta luego, ¿eh? Oye, que viene otra. Venitas el segundo. Claro, porque estamos en horas de clase. Bueno, estamos en recreo, pero no pasa nada. A ver, Galileo. 5, 4, 800, A, B, 5. Por el culo de la disco. Estas son las coordenadas de Adolfito y Bebeka. Venga, vamos, vamos, vamos. Corre, que puede estar en cuestión de vida o muerte. Tenemos que ir rápido, chicos. Tengo sin entender mucho las cosas, pero bueno. A ver, vamos. A ver, espera. Yo sé ya dónde está. Me acabo de decir dónde está. Te estoy diciendo. Oye, creo que se ha puesto a llover y no tengo paraguas. Pero bueno, da igual, me mojo todo. Venga. Galileo, por favor. Galileo, por favor, el agua. ¿Que puede quitar el agua? ¿En serio puede quitar el agua? No, pero hace interferencia con cosas que hay arriba. ¿Cosas que hay arriba? Oye, qué explicación más científica, ¿no? ¡Ostras, que se ha ido el agua, tú! Pero yo no entiendo nada. Bueno, eso lo contrataron. Igualmente, por favor, Galileo, vete a tu estación. Está aquí, ¿verdad? A ver, orden aceptada. ¿No sería más lógico que el profesor fuera primero, ya que sabe dónde están las coordenadas? Digo yo. Me lo ha dicho a mí, pero de todas formas... ¿Dónde va la estación? Que no tenemos tiempo. No vamos a quedar sin tiempo, profesora. ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Escúchame. Vamos a dejarlo ahí porque si me has dicho que te has tenido problemas, pues hasta que no lo examinemos... O sea, lo has mandado a que se meta ahí dentro y se quede ahí en plan stand-by cargando. Sí. ¡Ah! Vale, 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 vale. Yo pensaba que lo teníamos que esperar, ¿eh? Pues no, si encima tenemos que esperar al bobomienda ese, pues vamos bien, ¿sabes? Hay que ser que ahí, venga, quédate tú ahí, cárgate la batería o lo que sea. ¿A dónde vas, profesora? Mientras vamos, entonces, a ver, hay que volver a ir por aquí, por favor, pégate a la pared. ¿Aquí, por ahí? Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están, mis amigos? Están guardados en... ¿Cómo te explico? Ay, cuando se trajo a Galileo se tuvo que construir algo raro, extraño, cosas que no entiendo yo porque soy de arte. Entonces, es un búnker y ahí está guardado no sé qué cosa central de Galileo. ¿Un búnker? O sea, de eso de la guerra. Sí, pero es en plan... Imagínate cuando trajeron a Galileo, que tiene más años que yo. Sí, sí, más años que tu cancabón. Más, más, más años que el profesor, este, nuestro amigo Paco. Sí, sí, que es Pandemonde. Sí, Pandemonde. A ver. ¿Es esto? Charlie, este es el lugar secreto. Pero igualmente. ¿Y podemos entrar? ¿No tenemos nada de peligro de vida o cosas así? No, porque cuando entremos yo tengo el código. Porque ahora verás, o sea, es una cosa rara, me lo explicaron. Pero yo no entiendo nada de eso. De todas formas, te voy a decir una cosa, Charlie, no puedes contar nada, es secreto. No lo puede ver saber nadie del colegio, ¿vale? Y si salen los bebés, lo sabrán también, ¿no? También, pero por eso le tengo que decir a ellos que no. Vamos a ver qué hacen aquí, qué ha pasado con Galileo y no entiendo nada. Dios, pero ¿cuántas puertas hay aquí dentro, profesora? ¿Pero qué? ¡Qué miedo! A ver. A ver. Identifíquese. ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso, profesora? Ha sido una voz un poco grave y, no sé, daba un poco de miedo. Por favor, indique código de autorización. ¿Qué dice? A ver. No sé con quién estamos hablando, esto no me lo explicaron. Bueno, hola, soy Nicole, la profesora de artes de este nuestra. ¡Yo soy Charlie! Y este es Charlie. ¿Sí? ¿Ese soy yo? El disco OS. ¿Qué? El track computing center del colegio. No se le entiende ni papa, pero bueno, oye, que hable, que hable. Por favor, regúlate el sonido. Sí, sí, la verdad. Especifique la contraseña para entrar. ¿Qué contraseña? ¿Qué dice? Yo, 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 yo. Espera, espera. Yo, yo, Nico, Nico, ni. ¿No es eso? Acceso de negado. Me cago en todo. Déjame, déjame buscar, espérate, espérate. ¡Abra cadabra, pata de cabra! Acceso de negado. Le quedan un intercambio. Me callo, me callo, me callo, me callo, me callo. Eh, creo que es esta. Cinco, cinco, cuatro, ocho, seis, A. ¡Mayúscula! ¡Acceso concedido! ¡Wow! ¡Venga, vamos, vamos! ¡A la última! ¡Bien! ¡Bien!